Rusia ha recibido un lote de nuevos cazabombarderos U-34. La Corporación Unida de Aeronaves ha entregado a las Fuerzas Armadas de Rusia el segundo lote de cazabombarderos U-34 en 2023. La Corporación Unida de Aeronaves, parte de Rostec, ha entregado a las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Rusia el segundo lote de cazabombarderos U-34 de este año, informó este lunes el servicio de prensa de Rostec. El segundo lote de nuevos aviones U-34 de este año fue fabricado en la planta de aviación de Novosibirsk que lleva el nombre de V.P. Chkalov y entregado al Ministerio de Defensa ruso, dijo Rostec. Los nuevos aviones fueron entregados tras una serie completa de pruebas en tierra y en el aire. Nuestros constructores de aviones están cumpliendo con éxito la tarea más importante de proporcionar al Ministerio de Defensa ruso nuevos sistemas de aviones de alto rendimiento. El avión de combate U-34 ha demostrado su eficacia ante las tropas y las obligaciones de suministro de estos aparatos en el marco del pedido estatal de defensa se están cumpliendo íntegra y puntualmente, declaró a Rostec el primer subdirector general de la Corporación, Vladimir Artiakov. A su vez, el director general de la Corporación Unida de Aeronaves, Yuri Sliussar, añadió que la Corporación Unida de Aeronaves ya está trabajando para garantizar las entregas el año que viene.